... Nací en la provincia de Granma, nací sorda profunda. Mis padres, preocupados por tener una hija sorda, se enteraron que en Cienfue existía la asociación de sordos, una escuela. Y comencé en el círculo infantil para sordos. Nada, era sorda. Mis padres se encontraron con la asociación de sordos. Comencé como miembro de la asociación de sordos. Luego estuve muchos años, bueno, nada, llevo muchos años como he participado en actividades culturales, deportivas, en todos los eventos que se han realizado. Yo comencé en la escuela de sordos, en séptimo grado. Estuve en Bantroi, en una escuela, en la escuela, una secundaria, sin intérprete. Iba aprendiendo poco a poco en la marcha. Terminé la secundaria, después comencé décimo, gracias a las amistades mías, a los compañeros que tenían buena relación conmigo. Y, o sea, después en la tesis de logré el 12 grado, mi título, y ahí concluí en esa escuela. Comencé en estos momentos, estoy en la universidad, segundo año, educación especial. Y pienso, ¿no?, para un futuro, trabajar y mejorar en cuanto a comunicación y desarrollo personal. Bueno, sí podemos desarrollar más, podemos desarrollarlo. A ver, primeramente aprobar la lengua de señas, oficialmente, para romper las barreras de comunicación. Bueno, lo mío es un sí, porque así estamos priorizando, y de hecho, la atención a las personas con discapacidad que están dentro de este código de las familias.